Fichaje top, fichaje bomba, para mí el de este mercado, si es que no, otro equipo nos sorprende durante estas semanas. Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de los apuntes de Step. ¿Quién es Sandra Paños? Aquí les voy a estar detallando todos estos detalles para que ustedes conozcan de mejor manera a la refuerzo bomba de las águilas de la América. Así es que pónganse muy cómodos porque vamos a comenzar con el video del día de hoy. Entonces, vamos a darle. Tenemos nueva guardameta para las águilas de la América y se trata de Sandra Paños. La guardameta española de 31 años de edad dejó el fútbol español luego de tener una carrera de casi 14 años en la primera división femenina de España. Se convirtió en una de las mejores guardametas a nivel mundial, además de referente de su selección. Comenzó su carrera futbolística a los 18 años de edad cuando debutó en el Levante, equipo con el que disputó 5 años consecutivos de estar bajo los tres palos y en donde destacó por sus grandes habilidades. Para la temporada de 2015-2016, las coles despidieron a su portera Chelsea Astor, por lo que le llegó la oportunidad a Paños de ir al mejor club de España. En su primera temporada se convirtió en una de las 18 mejores jugadoras de la Liga de Campeones de la UEFA. Siendo jugadora del Barça, se convirtió en seleccionada española con la categoría absoluta. Luego de tener llamados en la Sub-17 y Sub-19, llegó al primer equipo. Su logro más importante con España fue en la Eurocopa 2017 cuando llegaron a cuartos de final y el Mundial de 2019 cuando terminaron en octavos. Con el Barcelona logró sus trofeos más destacados en su carrera. Se coronó 5 títulos de la primera división de España, 5 Copas de la Reina, 4 Supercopas de España y 2 trofeos de Champions League. Ahora con el reto de llegar a América Femenil, tiene el objetivo bien claro de conseguir la tercera estrella que se le ha negado a las águilas. Pues ahí lo tuvieron amigos, calidad de sobra. Lo que tiene Sandra Paños en esas manos para ser una guardameta top. Vimos ya que viene del Barcelona toda una vida con el conjunto paulgrana y ahora decide venir con América. Apuesta la verdad es que muy importante para su carrera, pero también que le va a venir a aportar muchísimo las águilas de la América. Ya se fue Itzel González, deja ese espacio. Muchos vi que en redes sociales discutían si es que tendría que venir o no Sandra Paños porque Palme pues se queda y ella pues les gustaría que fuera la portera titular. Sin embargo amigos, Sandra Paños es una extraordinaria arquera, le va a poder imprimir a Palme todo ese conocimiento que ya trae Paños del fútbol europeo, de la selección. Entonces creo que también que llegue a América es un plus. A uno de esto hay que recordar que la temporada pasada tanto Itzel González como Itzel Velasco tuvieron actuaciones amigos para olvidar, en donde no eran seguras. Ya al final de temporada como que Itzel Velasco comenzó a subir un poquito su nivel, pero sí, la portería era algo amigos que América estaba sufriendo demasiado. Y creo que con Sandra Paños van a encontrar una guardameta de experiencia. Con esto se ocupa una plaza de extranjera, ya la tiene Sara Lubert una amigos, tiene otra pues bueno Paños ya. Se dice que se va a abrir otra, pero todavía no está contemplada la liga MX abrir otra, pero hasta el momento entonces serían dos plazas de extranjeras pues ya ocupadas por América y dos que les sobrarían para poder hacer más fichajes. Pero ustedes díganme, ¿les emociona o no y les gusta la llegada de Sandra Paños a las Águilas de América? Aquí déjenme los comentarios. A ver, yo les doy mi opinión, la verdad es que es un fichaje amigos que Claudia Carrion lo volvió a hacer. Bomba top que va a venir a imprimirle toda su experiencia a América, que creo que le va a llegar muchísimo a las Águilas para poder estar seguras atrás. Y que también va a ayudar a que Itzel Velasco amigos crezca demasiado para que le pueda aprender. Y no tanto en América sino también en selección pueda Itzel Velasco seguir creciendo. Entonces sí amigos, a mí me encanta muchísimo que venga Paños, no sé ustedes, acá ya los voy a leer en los comentarios. Y es así como llegamos al final de este video, espero que les haya gustado. De ser así no se les olvide darle like y compartirlo. Y obviamente amigos, pues suscríbanse porque esto se está poniendo cada vez mejor. Si ustedes quieren que hable de alguna jugadora que acaba de llegar a sus equipos, déjenme aquí también en los comentarios el nombre. Y yo les hago un conociendo a esa jugadora. Pues no amigos, ya llegamos al final. Yo me despido y los veo en el próximo video. Adiós.